Música 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 Hola platanitos, ¿qué tal? Soy Masi Bienvenidos a Bankerat, estamos aquí en un nuevo video de Skywars Y platanitos, bienvenidos a un nuevo video Nos encontramos aquí en los seguidores de QG Para echar un video especial en el mapa De Mushroom, en el cual vamos a jugar Unos Over Power Chess, Tocheta Como siempre, un salito a todos los platanitos Y bueno, hacía más o menos un mes que no subía Over Power Chess, el último video fue con el señor y por favor Y como os moló un montón, pues dije, oye, vamos a traer de nuevo Un Over Power Chess aquí, intentando Ganar la partida con lo que sería, pues, nuestro Super Arco de Retroceso, o de poder Como lo quieras llamar, también tengo aquí una flecha de Levitación, con lo cual podemos chetarnos e ir volando A una isla, que creo que es lo que voy a hacer ahora mismo ya Rápidamente, así que vamos a irnos ya A la zona superior de nuestra isla Y vamos a ir levitando a la siguiente, tío ¿Por qué? ¿Por qué? Yo lo valgo, venga, ahí vamos Venga, dispara, dispara la flecha Me la disparo yo, venga Venga, niño Ahora cáete, cáete, primo, cáete Oh, perfecto Y ahora llego por aquí ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa, primo? ¡Hombre, señor! ¿Qué tal? ¡Adiós, compañero! Un saludito Bueno, ahí está, la primera flecha de levitación Nos ha ayudado a traer un poquito a este hombre Que, bueno, en verdad se lo esperaba Y no se lo esperaba Ya ha dicho, es que no tengo espada No tengo esto, no puedo matarte Así que, bueno GG, señor Ya avanzamos a la siguiente isla Tengo un montón de cosillas, la verdad El casco este, mira El casco este es el casco chetado Mientras que el otro tiene solo protección 2 Con lo cual nos lo equipamos por aquí Y una platinita Si queréis más overpowerches como es esta partita Pues simplemente dejar un likecito Y así se abre que os mola un montazo Para traerlo con más frecuencia al canal Vale, significa esto que arriba hay alien Pues yo creo que sí Porque, mira Hay flechas tirándose de la parte superior Con lo cual tenemos que intentar aprovechar Que el tío va a estar por ahí Para llegarle por detrás Y... ¡Ey! ¿Otra que? ¿Otra que hacke? Ah, vale No, no, no hackeen Otra, no, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no Tengo... Es tu perdición Es tu perdición Primo ¡Ahí se ha puesto la van solo! Es mongolo, tío Se ha puesto la van solo Ostras, que este tío Tenía un montón de cosas, tío A por él El tío no sé qué ha querido hacer Pero el tío se ha quemado solo Luego le he reventado yo Con el arco de poder 2 La verdad que, a ver Con el arco de ese Hace pipa, pipa Y ya lo revientas ¿Era una pichera lo que había visto? Sí, sí, era una pichera Vale, pensaba que estaba loco Y yo, ¿dónde está la pichera? Aquí estamos Sí, vale, perfecto Ya solgamos 6 personas La verdad que esto estaba siendo Bastante, bastante bien Solo tenemos 4 flechas Nada más Solo 4 flechas O sea, ya me diréis ¿Cómo voy a ganar yo Una partida de 2 flechas Solo con 4 flechas? A lo mejor abajo En el cofre dejé flechas Y no me di cuenta Ahora voy a echarle un vistazo rápido Porque seguro que la gente estuvo Mas si que has dejado flechas Dejado estas, dejado lo otro Y no te has dado cuenta Pues no, no he dejado Ah, sí, tengo un stack Tengo un stack de frente, vale Tranquilita Que no las había visto, mamia Que sigo, que estoy, chaval Vale, allá a lo lejos Hay un señor Luego aquí detrás, mira Aquí detrás hay otro Venga, primo Venga, primo Dicho que te caiga Ay, venga, hasta luego Ostras, que este era el arco de poder Mamia, menos mal Menos mal que se ha caído del susto Lol Vaya manquiada Que le está dando con el arco de poder Tío, lol Un saludo para Mafia y Mermina Aquí está el señor ese Que está tocando peraco Vamos a intentar subirle, vale Por la parte esta De la cetaca Y lo vamos a pegar por detrás Con todo el arco de retroceso Porque es lo que tenemos que hacer Vale, si quedamos cuatro Ahí hay uno Ahí hay otro Luego estoy yo Y debería haber otra persona más Que si no me equivoco Tiene que estar lo que es, pues Escondiéndose debajo de su isla Vale, a ver El tío este acaba de matar a uno Con lo cual seguramente Estéis ya atentos, vale Venga, primo Venga, primo Que te mueras Ahí está, perfecto Eh, eh, eh Estás muerto Vale, perfecto, perfecto, perfecto Solo queda una persona Y es aquella señora de allá Que se llama Curris Curris Vas a morirte, mami Oiga, no puede ser esto De que al primer intento Gane unos pecheos O sea, con lo chungo que es Con lo que depende Esto de tu suerte De que encuentres cosas De que te chetes un poco Y ya solo queda una persona Y parece ser que no tiene mucha cosa Entonces, mira Si pego y pego con él O con ella, vale Lo que vamos a conseguir Es que yo con las tres manzanas A noche que tengo La voy a matar Sí o sí Porque claro Es que Aunque me esté quitando vida Ella no tiene armadura Y yo sí, ¿no? Entonces ahí está Prácticamente toda La maldita diferencia Podría intentar meter Un tiraco desde acá O sea, imagínate Que meta un tiraco Y acierto, chaval Sería súper épico Y vamos Debería tener el vídeo 88.000 likes Por lo menos Si meto un tiraco así Vale, a ver La señora Si no me equivoco Ahí está en esa isla Dios, se ha chetado Se ha chetado la señora Se ha chetado cosas finas Creo que no tiene arco A ver, ha matado alguien En toda la partida Creo que ya No, no, no Ostras Sí tiene arco Sí tiene arco Vale, vale Con cuidado Con cuidado A ver, señora Señora No es por nada Vale, no es por nada Pero desde donde está usted Yo la puedo matar Vale, y usted a mí No me puede matar Entonces mira Ostras, no Que estoy disparando Con las flechas Con las flechas Que hacen que te pongas ahí Todo florecente Vale, a ver Vamos a taparnos por aquí A ver, voy a ponerme Aquí lo primero Estas flechas Vale, perfecto Ostras, ostras, ostras Tú, vale Creo que su arco No es de retroceso Vale, creo que no es de retroceso Con lo cual Dentro de lo que cabe Está bien No, creo que no es de retroceso No, puncho No, a ver Espera, te quiero probar A ver si Es que no sé si El arco suyo es de retroceso O no Pero bueno Si me sigue disparando flechas Solo va a conseguir Quedarse sin flechas Y luego yo voy a poder Petarle lo que viene siendo El culito Vale, creo que sí Sí es de retroceso Vale, a ver señora Por favor, señora Curgis Curgis, por favor Déjeme avanzar Madre mía Curgis Curgis, por favor Madre mía Y algo que se está ahí Todo el rato ahí Disparándome Señora, por favor Déjeme avanzar con mi puente Por favor Madre mía ¿Cuántas estas flechas Tiene que tener esta mujer Para ponerse a ser estos, eh? A ver señora Bueno, voy a poder avanzar O no Vale, tengo un stack más de bloques Vale, tía, tía Me quedan Un stack y seis flechas Vale, son siete Vamos a ir poco a poco Sí, suelto, sí que es el retroceso Vale, con cuidado Ahí está, perfecto Venga señora Por favor, déjeme avanzar Dios mío Porque el tío me va a mandar a tu te Con la flecha Vale, a ver Ahí vamos Tío Tío, que no me vas a dar avanzar Nunca, ¿o qué? Madre mía Madre mía Venga señora Venga Déjeme avanzar, por favor Que no para ir para flechas ¿Cuántas flechas tienes, hija mía? Madre mía, loco Ya está Tienes flechas No, tiene más, tío Tienes más flechas A ver, por aquí Cuidado, cuidado A ver Hazte pasarme allá sin bloques, tío Madre mía ¡Uuuuuh! ¡Señora! ¡Vale ya con la flecha, hombre! Madre mía Madre mía, tú Madre mía Con la maldita flecha A ver señora Bueno, que Usted va a estar quieta ya Madre mía Vale, tenemos un pequeño problema Y es que esa señora de ahí Apenas me está dejando avanzar Me ha tirado por lo menos Un stack o dos de flechas Bueno, después de mucho tiempo Intentando subir un poco Intentando hacer algo interesante Por fin estamos en la isla Del señor Barra señora O sea, aquí estamos ¿Vale? Estamos exactamente En el lugar de los hechos Aquí tenemos que intentar Matar a la maldita señora ¿Vale? ¿Y cómo la vamos a matar? Pues simplemente Llevamos por aquí Vamos a hacerle esto ¿Vale? ¡Vale! ¡Y a tomar por saco! ¡Venga, hasta luego señora! ¡Perfecto! Ahí está ¡Gis, gis! Madre mía, tú ¡Uf! Me ha costado Un huevo y medio La verdad es que llevo Un montonazo de tiempo, tío Intentando matar a la señora Porque no podía ser puente No sé si lo habré puesto A cámara rápida No sé si habré puesto cortes Pero es que he estado Por lo menos Dos o tres minutos Intentando hacer puente Porque se gastó Todas las flechas Intentando tirarme Cuando no podía Así que bueno, platanitos De verdad Espero estar muchísimo Esta partilla de Skyward En OPG Contra la señora Más campera De todo Skyward Dejar un super líquicito Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego, platanitos! ¡Adiós! ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú!